Los seguros en el mundo del consumidor financiero es el tema que conversamos con don Danilo Montero de la OCF que nos va a explicar qué tan importante, don Danilo, es este tema que hay que tomar en cuenta. Importantísimo, importantísimo los seguros. Vamos a ver, comencemos por decir que los seguros son exactamente lo opuesto de lo que hace alguien que especula. Alguien que especula, por ejemplo, compra una acción, invierte en una acción de una empresa, tal vez a 10 pesos, esperando que a la vuelta de un mes valga 50. O sea, una locura, un escándalo. Los seguros es exactamente lo contrario. Los seguros, las personas mediante el pago, un pago pequeñito que llaman prima todos los meses, trata de asegurar no perder una cierta suma. Y entonces, por ejemplo, si yo financio mi carro con un crédito, mi carrito para distribuir pescado, por ejemplo, yo lo aseguro porque yo no quiero tener un accidente y perder esa inversión, ese carro que tengo para trabajar. Entonces, mediante el pago todos los meses de una suma pequeña que llamamos prima, yo me aseguro que si me pasa un accidente, que ojalá que no, pero si ocurriera, el seguro me cubre el daño que podría ser un choque leve, un choque severo o la pérdida total del vehículo. Entonces, con la especulación yo trato de ganar montones. Con un seguro trato de no perder montones, de asegurar un monto. Y eso es aplicable a cuando tomo un seguro de la casa, un seguro de vida, un seguro de protección del vehículo. Y en ese aspecto, don Danilo, teniendo claro la importancia, ¿qué se debe tomar en cuenta para optar por un buen seguro? Bueno, hay varias cosas, pero la primera que yo le recomendaría es buscar asesoría. Los seguros son un producto relativamente sencillo, pero puede hacerse complicado en ciertos casos. Y entonces, para una pregunta como la tuya, uno no debiera automedicarse, ¿verdad? Uno debiera buscar el especialista que se llama un agente de seguros o una empresa no comercializadora de seguros y decirle, vea, don Johan, usted es mi agente de seguros, quiero asegurarme de no tener pérdidas en mi empresa porque un funcionario me haga un fraude. Entonces, él me asesora y me dice, usted lo que ocupa es un seguro de una póliza de fidelidad. Ok, perfecto. Mire, es que yo lo que quiero asegurar es mi propiedad, mi negocio de un incendio. Ah, ok, usted lo que ocupa es una póliza que tenga, además, estas y estas y estas coberturas. Y cuando decimos coberturas, es que el seguro está diseñado para cubrir los riesgos que yo quiera tener. Hay riesgos, por ejemplo, o pólizas que cubren el riesgo de un terraplén. Pero no tengo ninguna montaña a la par. Entonces, ¿para qué asegurarme de algo que no tengo riesgo? De manera que, entonces, la persona lo que tiene que tener, en primer lugar, es, claro, buscar un médico. Buscar a un médico de seguros que se llama un agente. Segundo, tener muy claro de qué riesgos quiere protegerse. Y en tercer lugar, es importante tomar en cuenta que si uno toma un seguro para cubrirse de todos, todos, todos los riesgos, le va a salir carísimo, porque cada riesgo tiene una prima, unas primas. Entonces, si uno comienza a cubrirse de un montón de riesgos, tiene un montón de primas. Y entonces, comienza a salir muy caro para cubrirse de riesgos que a lo mejor no son relevantes. Entonces, eso es indispensable que las personas lo tengan muy, muy claro. Dentro de este mundo de los seguros ligados a finanzas, ¿hay gente que, por ejemplo, le pone algún seguro, alguna póliza a dineros? Sí, dirá que sí. Lo que pasa es que eso funciona diferente. Es una muy buena pregunta, Johan, una muy buena pregunta. Es otro tipo de instrumento financiero que utilizan en algunos países, en Costa Rica, no lo tenemos. Y son lo que llaman los derivados, los derivados financieros. En algunos casos se pueden utilizar exactamente para eso que usted dice, para cubrir con un seguro. Y entonces, un contrato, un futuro, por ejemplo, un futuro es para protegerme de ciertos movimientos que pudieran haber en las tasas de interés y yo pudiera perder plata. Entonces, sí, efectivamente. Lo que pasa es que esos seguros ya no son los que ofrece una empresa, una compañía de seguros, sino que se consiguen también en otros mercados y ese posiblemente debería ser un tema de conversación en otro programa. Muy buena pregunta. Me imagino, don Danilo, que por el tema de la pandemia y por las situaciones que se han presentado, el aumento en cuanto a seguros por despido, vienen en aumento dentro de nuestro país, ¿o me equivoco? Es correcto. Hay varios seguros que se están haciendo cada vez más populares y que ojalá la gente realmente... En Costa Rica, yo siento que los chicos no hemos terminado de entender el poderío, la capacidad que tienen los seguros de mejorar nuestro manejo financiero. Ese es un seguro importantísimo, el seguro de saldos deudores, si toma un crédito. La pandemia demostró claramente que yo puedo quedar cesante, ¿verdad? Y entonces, mi récord crediticio puede verse afectado si ya no tengo ingresos y no puedo pagar. Entonces, el seguro de desempleo es muy útil. Otro seguro importantísimo que la gente a veces lo rechaza es el seguro de... Me llaman pérdida, robo y fraude, sí. Es cuando las personas le ponen... Toma un seguro para la tarjeta de crédito. Y ahí el riesgo es... Que me cubre es que alguien me robe esa tarjeta y quiera comenzar a hacer transacciones con mi tarjeta. Bueno, ese seguro me permite protegerme de los cargos que me entren en mi tarjeta una vez que me la hayan robado. Y otro, un tercero muy importante, sobre todo para las personas de menos recursos, Johan, es un seguro de gastos funerarios. Hay países en los cuales, y posiblemente para gente aquí en Costa Rica de bajos ingresos, si se le fallece un familiar muy cercano, el abuelo, el papá, la mamá, lo toma uno de improviso. Y uno no tiene normalmente plata guardada para eso. Y el seguro de gastos funerarios es eso. Uno a lo largo del tiempo va pagando una pequeña prima y si acontece el hecho de que se muera ese familiar, el seguro le reembolsa a uno, por lo menos la mayor parte de los seguros, de los gastos, perdón, del funeral. Y eso es importantísimo, porque la gente que no tiene un seguro de gastos funerarios, si se fallece algún familiar cercano, ¿qué es lo que hacemos? Tomar un crédito. Y ahí comienzan los problemas. Don Danilo, como siempre, y en torno a este tema, hagamos una recomendación final para las personas que nos están viendo. Bueno, importantísimo, Johan, no, en la oficina del consumidor financiero no vamos a descansar de insistir en que la gente conozca qué son los seguros, cómo funcionan los seguros, cuáles son las empresas que brindan los seguros, que son las empresas aseguradoras, y además entender los tremendos beneficios que dan los seguros. Eso debiera formar parte de todo un esquema de educación financiera que nosotros estamos incorporando en la oficina del consumidor financiero. Excelente, gracias a don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero, que nos acompañó hablando sobre el tema de los seguros ligado al tema económico.